Quim, 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 quim. Du, 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 du. Señores y seguimos aquí en su programa What the 40 hoy miércoles, claro que sí. Hoy es un día de estar jartos. Pero yo vengo con una dosis ahora, la dosis diaria, yo la voy a cambiar. Pedí permiso aquí al programa. Wellness Quote es como de Graciela, es como de Graciela. los míos van a ser como boche quotes finos. Ok. Todos los días vamos a hacer boche. No, los miércoles están altos. Ah, los miércoles están altos para hacer boche quotes. Vamos a hacer los asientos también. Me encanta, de hecho. Vamos a hacer mis días favoritos los miércoles. Venimos con el boche quote de hoy. Dice así. Hay personas que no saben qué hacer con su vida, pero sí saben qué hacer con las de los demás. Qué bonito. Le encanta un opinar. Ya. Pero es un boche quote, no es un onólogo de un boche para una obra teatral. Pero que pensé como que después de esa introducción yo pensé que tú vas por lo menos a leer un párrafo. No, 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 no. Vendrán párrafos, para dónde vendrán días. Pero en el día de hoy lo que te quiero decir es que hay personas que no saben qué hacer con su vida, pero sí con las de los demás. Y tengo para decirte a ti, persona que nos estás escuchando, que es necesario que te enfoques en tu vida. Porque muchas veces cuando nos enfocamos en la vida de los demás, entonces desatendemos la nuestra y entonces no nos llenamos de éxito ni de cosas buenas. Digo, y eso va para todos nosotros. Para nosotros que estamos aquí en cabina es necesario recordarnos cada día que es importante meternos en nuestras propias vidas y no en la vida de los demás. Atienda su cartón. Atienda su cartón. Ricamente. Haga el bien sin mirar a quién. Y hay veces que opinan mucho y no tienen la calidad moral para opinar de esa otra persona. Y tú sabes que también, ¿no, Mary? Yo siempre he pensado algo. Si tú sabes que lo que tú vas a decir va a caer mal, no lo digas porque tú sabes lo que tú estás haciendo. Exacto. Y también no juzga a los demás porque pecan de una manera diferente a lo que usted está pecando. Exactamente. No, 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 pero hasta aquí el Boche Squad de hoy. Tranqui, tranqui, trunqui, tranqui. Señores, estamos de vuelta aquí en su... colmado la noticia. Ay, que no te fía la cerveza, pero sí la primicia. ¿Qué hay el día de hoy, panda? Ay, 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 ProConsumidor destruye más de 300 mil productos no aptos para su consumo. El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, ProConsumidor, informó hoy la destrucción de 300 mil 313 productos dañados en mal estado, vencidos y oxidados que fueron incautados en operativos realizados en diferentes provincias del país. Los mismos ponían en riesgo la salud y seguridad de los consumidores. El director del ProConsumidor, Eddie Alcántara, dijo que estos productos fueron incinerados y triturados por no cumplir con los requisitos correspondientes como lo establece la Ley 358-05 de Protección al Consumidor. Oye, ¿dónde van esa gente a buscar todo eso? ¿Será en los colmados y cosas así? Me imagino que si es por las provincias también colmados, bodegas, supermercados. Mira, eso es muy importante. Farmacia seguro también. Sí, eso es muy importante porque hay muchos también vendedores informales, esos que andan en las calles y regularmente ellos son los que algunos, no voy a generalizar, pero cogen de esos productos y los revenden en la calle. Cuando ya son expulsados, cuando ya como que esos negocios no los necesitan. Por eso deben como de hacer operativos de que los destruyan esos que están ya vencidos. Yo en este día compré una pata de dientes en el colmado y no le sentí la mente y yo sopeché que él estaba vencido. Era una pata de dientes y no le sentí la mente. No le sentí la mente, se sentía frota. ¿Tú sabes qué producto, señores, al otro día de la fecha de vencimiento sabe diferente? El refresco negro. Ajá. ¿Cuál es todo? Mira. El famoso. Ajá, el famoso. Mira. Tú lo pruebas para los fans. El refresco negro. El refresco negro. Tú lo pruebas de verdad. Para los que somos fans y bebemos eso. Tú lo pruebas y tú te das, el que sabe, sabe. Y tú dices, eso está vencido. Y efectivamente. Al otro día. Está casi casi en esos días. Hay veces que los productos se curan en salud y te ponen una fecha que no necesariamente al otro día tú no te lo podés comer, ¿entiendes? Hay muchísimas cosas, en verdad, que tú no te lo tienes que comer. Pero ese en particular al otro día sabe diferente. Literal. O sea, que hay que tener esa fecha. tenga cuidado y lo que usted compre, pues ya sabe, verifíquenle la fecha. Y verifíquenle la fecha sobre todo porque en los supermercados sin costa, todos los productos de adelante son los productos más prontos a vencer porque eso es una estrategia también. O sea, que usted cogería la fecha. Dos por uno, dos por uno, eso es. Entonces búsquelo porque tal vez tiene que comerse rápido y entonces tiene que accionar rápido. Es una cosa que usted va a guardar en su nevera por todos los años. Revisa eso dos por uno. Dice aquí, ráfaga de viento generan incidentes en el Distrito Nacional. Las ráfagas de viento que se registraron la tarde de este martes generaron diversos incidentes en el Distrito Nacional. Así lo confirmó el jefe de Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, José Luis Prometa Erasmus. Varios árboles se han caído en diferentes intersecciones. Por el momento, nada que lamentar, dijeron. Asimismo informaron que en la calle Max Enrique Ureña, esquina Winston Churchill, un árbol cayó y atrapó a una mujer en un vehículo. Mira, cuando yo iba camino de mi casa ayer, eso fue un torbellino, una cosa, y fue como de repente. Fue como de repente. Bueno, mi balcón está lleno de agua. Y de una vez el sol salió después de la tienda. De la tienda. Yo iba contigo, ¿verdad? En la calle que iba a Mor, no me acuerdo, bueno, esa es mi mamá, que me paré ahí a comprar una comida. Y en ese momento una persona entró al establecimiento. ¿Y la puerta? Y la puerta se atarró con todo y todo el que estaba sentado en el establecimiento se le paró, los refrescos y le tiraron arriba a un desastre. ¿De verdad? Justamente ahí fue que la tienda me dijo ya no hay más y yo me llevé lo que me llevé allí. La sopita. Mira, en verdad. Pues mira, de verdad, fue increíble, o sea, todo estaba volando adentro. Mi balcón está lleno de agua. Ayer Gaby en el grupo también mandó fotos de que el agua se había entrado. Sí, porque el agua se estaba estrellando en los gritales y se le estaba entrando el agua a la gente. Sí, porque aquel viento era una locura y de repente, como dice Romero, después que paró, el solazo. A los 90 minutos, el solazo. Este clima está de locos. El clima tiene que buscarse un terapeuta. Bueno, igual tú sabes quién se tiene huevo con terapeuta. Warner Bros. Claro que sí. La gente de Warner Bros. dijeron que no van a estrenar Batgirl, a pesar de que costó 90 millones de dólares. Warner Bros., el estudio propietario de la franquicia DC Comics, no estrenará la película Batgirl, a pesar de que su rodaje ya finalizó y costó más de 90 millones de dólares, señores. Según la prensa especializada en Hollywood, el estudio confirmó este martes de manera interna que no tiene intención de proyectar el film en cines y tampoco lo lanzará en su plataforma de streaming HBO Max, citando un cambio de estrategia tras su fusión con el grupo Discovery. La cinta lleva varios años en los planes de Warner Bros. y contaba con una actriz, ¿saben qué? Una actriz de origen dominicano, Leslie Grace, la de Enda Heights, para dar vida que me duele, dame la boca que se lo santeale, dame besame más. Ella era la que iba a ser la super heroína Batgirl, digo así porque es con T, no con D, por si acaso no me decís Batgirl. La voy a pedirme y señores que no va a la película, no entendí, si alguien sabe aquí otro tipo de información. Bueno, dicen ellos porque le va a salir mucho más caro que los 90 millones de dólares que costó realizarla, entonces la encontraba muy cara. Hay que ver también qué fue lo que presentaron, si realmente no llenó las expectativas de la casa productora, no sé. Pero mira, lo que te imaginas. Está muy fuerte y muy triste para Leslie. Stephanie, tú vas a ser la actriz de esta película, ya tú sabes, Warner Bros., DC Comics, ya tú sabes, ¡ay, fuego! No, la película ya no va a salir. Exacto. Es una depresión. No, sobre todo se hizo mucho eco la noticia. Es una depresión. De Leslie Grace siendo la protagonista de Batgirl, de origen latino y todo eso, o sea, fue la verdad que muy penosa. Ahora van a ser latinos. Me da la impresión también que está midiendo la audiencia a ver que tantas personas pues dicen que por favor que la tiren, que la quieren ver, qué sé yo qué, o sea, puede ser y luego se entusiasmen. Es una estrategia. Es un punto también. Rescatistas no saben cuánto tardarán en sacar a los mineros atrapados. Los socorristas no pueden estimar el tiempo que durarán para rescatar a los dos obreros que permanecen atrapados debajo de la tierra desde el pasado domingo en la mina Cerro de Maimón en la provincia de Monseñor Noel debido a la vulnerabilidad del terreno y a las condiciones climáticas. Sin embargo, ejecutivos de la Corporación Minera Dominicana Cormidom, cuya empresa tiene la concesión para explorar cobre y zinc en dicho yacimiento, aseguraron que no escatimarán recursos financieros ni humanos para el rescate de Carlos Yepes Ospina, colombiano y dominicano Pao Marínco. Presidente de la empresa informó que están trabajando en la construcción de dos túneles para el rescate de ambos trabajadores. O sea, que se está trabajando, señores, no crean que no se está trabajando. O sea, también eso, lo que pasa es que no le pueden dar todas las medidas posibles porque sí. No le pueden dar una fecha exacta para que la gente no empiece porque si le dan la fecha exacta y no se cumple. Ah, pero dijeron que era para estar el día. Y circula un video en las redes donde ellos pues están, se vieron en la cámara que estaban diciendo que ya comieron, que había uno preocupado por su celular. Parece que no se sabe por qué, pero nada. Se veían bien, se veían bien. Romeri. Romeri. Estaba preocupado, no, parece que había un relajo en las redes que el chico estaba preocupado por su celular, que quería saber quién tenía su celular. No se sabe por qué, pero lo importante es que ellos están bien. Discúlpame, ¿el celular mío lo tiene la mujer mía? ¿O lo tienen ustedes? ¿Cómo? ¿Quiénes? Están muy bien, vi los videos y están bien pues comiendo. ¿Tú sabes que cuando yo hablo de ese tema a mí se me va como el aire? Porque yo me imagino ahí abajo y yo siento que no puedo respirar. Sí, de verdad es una locura. Ay, señores, bueno, y entre otras cosas, ¿verdad? Tenemos que BAN Reserva, señores, abrirá en octubre su oficina en Madrid, después en Nueva York y Miami. ¡Wow! La internacionalización del Estatal Banco de Reservas más Reservas será una realidad a partir de octubre de este año con la apertura de su primera oficina de representación en España y continuará durante el primer trimestre del 2023 con la instalación de otras dos más, una en Miami y otra en Nueva York. El propósito de esta expansión es facilitar los servicios bancarios a la diáspora dominicana que suma unos dos millones de inmigrantes sin contar sus descendientes nacidos en el extranjero, quienes tienen fuertes vínculos con el país de origen de sus padres y abuelos, además de respaldar las gestiones de las exportaciones de las grandes, pequeñas y medianas empresas. Indicó BAN Reserva muy bien porque BAN Reserva está generando. ¡Qué bien, qué bien! Muy chulo. Muy bien, muy bien. Entonces está Nueva York y Miami en planes. Exacto. Muy bien. Y en verdad, excelente que te empañen porque una vez se va de viaje y uno está como ahí, ¿qué banco? ¿Qué uno no tiene? ¿Qué la vaga? Y en esta Noticia Loca del Día, Pastora Cristiana abandona la religión y triunfa en nada más y nada menos que OnlyFans. Ustedes tienen una foto de esa. Yo la vi esta mañana. Yo la vi en mi y en la foto que es usted. Yo dije, pero fuego. La pastora está fuerte. OnlyFans es una red social para la publicación de contenido pago de todo tipo, pero que es especialmente popular por las y los modelos que venden contenido para adultos. Y en esta plataforma triunfa Nicole Mitchell que supo ser pastora cristiana pero que ahora abandonó la vida religiosa. Ahora Mitchell confirmó que desde niña soñaba con ser actriz pero que luego se dedicó a la vida religiosa. Hay como una una fisura entre ser actriz y lo otro, ¿no? Sí. Ahora alejada de ese estilo de vida se dedica a publicar contenido erótico en OnlyFans. Empecé muy tímida como tomar fotos en topless. Qué chulo, qué tímida, qué tímida en topless. Qué tímida, ¿eh? Qué shy, very shy. Very shy. Pero ahora llegué al punto en que tomo solicitudes personales y hago videos muy adaptados a los deseos específicos de las personas. Mi sexualidad es increíblemente sanadora y sagrada, ¿eh? Y cuando le doy este regalo a la gente los bendigo. Explico en una entrevista con The New York Past. Esa fue mi frase favorita de esta mañana cuando yo leí la noticia. Ella dijo, mi sexualidad es increíblemente sanadora y sagrada y cuando le doy este regalo a la gente los bendigo. ¿Qué es esa? No, pero es que del mundo se tiene que acabar mañana. ¡Santo reprendo! No, no, no. No, pero es que no. Mira, menos panda. Panda. Se están pasando. Tienen que manejarse. Y está bien que ella quería hacer la tripe, pero yo no podía hacer la tripe de Hollywood, de película, de serie. Además, que hable claro. Señores, miren, yo antes era cristiana dejé esa mano y yo me metí a cuero y ya. Sí. Pero ¿cómo tú vas a venir? Y que yo antes era tímida y solamente hacía topless y enseñaba las nalgas. Pero ahora, ¿qué es eso? Ahora coge, ya tú sabes. Ya le dicen, mira, me gustaría que tú cojas que tú cojas un florero y entonces en el florero te ponga flor y entonces te lo introduzca. Entonces ella hace flor, eso. ¡Oh, wow! ¡Ay, Dios! Pero ¿qué ejemplo? Anda, pero ¿qué ejemplo? ¿Más creativo? ¿Más creativo tu ejemplo, no? ¡Wow! Señores, hasta aquí, hasta aquí el colmado en la noticia, lo que viene por ahí. Vamos a dar dinero en nuestra tripleta, así que quédate en sintonía con What the Furia. Crearon el robot a control remoto más pequeño del mundo. Ahí va, con los robots. No me gustan los robots. Como si se tratara de Ant-Man, uno de los héroes más exitosos de Marvel, un grupo de científicos norteamericanos creó el robot más pequeño del mundo. Se asemeja a un cangrejo y tiene múltiples usos. Según los ingenieros